El primer streamer que se llama Francesca Y bueno, ahí podemos ver Cuántas estrellas pide Ahí dice, alerta especial, mil Video personalizado, saludando, tres mil Y un perreito más su WhatsApp sin comer A ver, a ver, a ver, cabrón Que yo sepa, ni siquiera el mundo tiene Esa inflación, verdad, de precios O sea, creo que sale más barato comprarme un Lamborghini Pero bueno, a ver, a ver, a ver Yo le voy a donar Dos mil estrellas, y le fue con madre Le fue con madre A ver, estoy utilizando la cuenta de Iqbaldo, así que mira Iqbaldo tiene doce mil ochocientos estrellas, eh Anda, multimillo el morro Dos mil estrellas, enviar No, añadir un comentario, por favor Y el comentario, Jair, y el comentario Hola Sinceramente Sinceramente No tengo más estrellas Pero me gustaría Me gustaría que Hicieras el perreito Perdón por no Poder darte más Sí, Erick Un bailecito Un bailecito Un bailecito Vaquero, 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 vaquero Se viene el po, 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 po No, 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 no